¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, presidente! ¡Es un delincuente! ¡Oh, presidente! ¡Es un delincuente! Miren, y mírenlo bien, aquí estamos los peruanos, los patriotas, los demócratas, los que estamos buscando nuestra libertad, y miren quiénes están aquí. Todos esos ignorantes que están ahí al frente, todos esos que votaron por el burro, ahí están, ahí están. Pidiendo el cierre de congreso, pidiendo un cambio de constitución que ni siquiera le han leído, ahí están. ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Fuera corrupto, fuera! Fuera corrupto, fuera Fuera corrupto, fuera Todos están impagados Todos que están en el frente, todos son alcabuetes Todos Ahí están, todos esos saicahuetes, todas esas lamegolas que están ahí al frente, todos, todos, todos ahí lamentablemente, lamentablemente, todos. Con peruanos sí. Peruanos, se recibe, se a la lucha. Peruanos, escucha, se a la lucha. ¡No era presidente! ¡No era un delincuente! ¡No era un presidente! ¡No era un delincuente! 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 la asamblea constituyente, muchos piden un cambio de constitución que ni siquiera la han leído, ahí está, es una muestra de ellos, miren ve, tremendo cartel, cierren el congreso, todos esos son borregos, ahí está, miren ve cómo muestra el dinero, miren ve, aparte que es una provocación, es típico de ignorantes, típico de borregos, típico de rojos, típico de pensamientos únicos, comunistas, martistas, ahí están, todos esos alcahuetes, las mebolas que votaron por el burro, y por culpa de ellos estamos como estamos en estos momentos, ahí están, viva, viva, viva el Perú, viva el Perú, viva, viva viva, 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 no es presidente, es un delincuente, no es presidente, es indelincuente por eso señores, lo tenemos que tener bien claro, con esos comunistas, con esos rojos, con esos pensamientos únicos, tolerancia cero señores, con todos ellos, y debemos decirle todo de frente a las cosas, a todos esos alcahuetes que están ahí al frente, así están, todos ellos. ¡Defender un delincuente! ¡Defender un delincuente! ¡Defender un delincuente! ¡Defender un delincuente! No te separes Ven, ven 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 tenemos que estar en la calle levantando nuestra voz una vez más una vez más señores y no nos vamos a detener no vamos a parar nos vamos a seguir manifestando contra y por culpa de esos animales que están ahí al frente que sean ronderos que sean no sé, lo que sean por culpa de esos ancahuetes estamos como estamos ahí está su presidente ahí está su profesor provinciano tremendo delincuente carajo aquí está su profesor provinciano aquí está su profesor provinciano es nuestro himno nacional que por nada será cambiado que lamentablemente ese pensamiento único ese pensamiento comunista, esa ideología pretende y quiere cambiar quieren cambiar los colores de nuestra bandera quieren cambiar nuestros símbolos patrios esa ideología perversa, esa ideología basura nosotros la tenemos que combatir desde donde estemos desde donde estemos y así va a ser y así el movimiento de la resistencia estará aquí levantando su voz manifestándose ya que estén libres 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 con su Ira J�리 Que reímos, que reímos, que reímos a Dios y a Dios. Que reímos, que reímos, que reímos a Dios y a Dios. Que reímos, que reímos, que reímos a Dios y a Dios. Que reímos, que reímos, que reímos, que reímos a Dios y a Dios. Que reímos, que reímos a Dios y a Dios y a Dios. Que reímos, que reímos a Dios y a Dios. ¡Por favor! ¡Por ahí quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!